Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado El odio se apodera de mi Veo negro todo el porvenir Ahí fuera el puto de hasta abril My money is over your sheet El odio se apodera de mi Veo negro todo el porvenir Ahí fuera el puto de hasta abril My money is over your sheet Vamos a prenderle fuego Vamos a prenderle fuego Vamos a prenderle fuego Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado El odio se apodera de mi Veo negro todo el porvenir Ahí fuera el puto de hasta abril Vamos a prenderle fuego My money is over your sheet El odio se apodera de mi Veo negro todo el porvenir Ahí fuera el puto de hasta abril Vamos a prenderle fuego My money is over your sheet Vamos a prenderle fuego Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado Este prendido fuego, por toda la rabia que guardo Este prendido fuego, por el odio acumulado Este prendido fuego, por el odio acumulado Estoy prendido en fuego Por toda la realidad que aguardo Estoy prendido en fuego Por el odio acumulado